Amigos, ¿cómo están? Espero que sean hiper recontra mega sensualmente bien Solo de pensar en el video, ya me está doliendo Mis patitos hermosos y suculentos El día de hoy, amigo, les traigo un video que de verdad no sabía si grabarlo, no sabía ni siquiera si hacerlo Pero dije, ok, vamos a hacerlo Como ya estarán leyendo el título aquí abajito en YouTube, me voy a tatuar Pero no será cualquier tatuaje, porque me voy a tatuar algo de anime Y ahorita les voy a mostrar lo que me voy a tatuar Un mepe gigante de anime Aquí les va a estar apareciendo lo que me voy a tatuar Es un uroboro Quienes ya vieron Fullmetal Alchemist, sabrán a qué me refiero Es uno de mis animes favoritos y yo desde cuándo quería hacerme ese tatuaje Entonces pues aproveché la ocasión, un día antes de viajar a Oaxaca Bravo, pato, bravo, bravo, eres inteligente Me va a arder en todo el viaje Es que amigos, son 8 horas de viaje de aquí a Oaxaca Pero imagínense con el tatuaje y allá llegar y... Pero bueno, me lo voy a hacer aquí, no sé si se logre ver Y bueno, todavía no se ve el tatuaje porque no me lo he hecho El tatuador profesional me dijo que me tenía que rasurar Bueno, o sea, no tengo pelitos aquí Pero me dijo que me tenía que rasurar los pelos que no tengo aquí Pero pues, hay que hacerle caso Entonces voy a hacer eso, voy a cambiar, me de camisa Porque si me quedo con la sudadera después me va a arder para quitármela Y nos vemos en el estudio de tatuajes Como esto es edición amigos, en 3 segundos estaría ya 1, 2, 3 Ah, mentira, todavía no No, 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 ya, ya, ya En 3 segundos nos vemos en el estudio de tatuajes 1, 2, 3 ¡Listo! Aparecimos aquí Mira amigos, ya llegamos, aquí está el tatuador Oye, ¿me vas a tatuar? No Maldita sea, vámonos ¡Saporta la misión! ¡Y se hizo la luz! Ok amigos, primero vamos a elegir el diseño Y les voy a mostrar lo que me voy a tatuar Pero busca Uroboros Full Metal Alchemist Ándale, es este, este, este negro Sí, es que te lo pediría rojo pero lo quiero en tribo Miren amigos, eso, ah, chinga la madre Aquí estamos esperando tatuarnos Un fantasma, un fantasma, un fantasma Un dragón, un kiss Siento que me van a correr Oh, miren quien llegó Hashtag Marito Miren amigos, ese es el que me voy a tatuar Aquí va a estar muy pronto Y va a ser muy doloroso, yo lo sé Soy muy chillona para los tatuajes Amigos, lo único que tengo tatuado yo Es este que tengo aquí Que dice ¿Quién dijo miedo? Cuyo en la muñeca Y acá otro en la muñeca Nunca me han hecho un tatuaje tan grande Así que bueno, para mí eso es gigante Así que no sé cómo voy a salir esto Voy a chillar Estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa Aquí está amigos, aquí está Me voy a tatuar los seis Aquí miren el pecho, nada Me voy a tatuar esto ¿Está lista? Sí, no ¿Qué? A mí me gustaría más este Ah, se ve el perro ¿Este o este? Pues lo pinches mismo No es cierto Pues ese ya Ha llegado el momento de tatuarnos Yo tengo los dedos ahí Dicen que esta parte del brazo No duele tanto No lo sé Ahorita vamos a ver Si es cierto que no duele tanto Oh sí, pero miren Qué suculento lunar tengo aquí Oh sí baby Ok, como pueden ver amigos Primero me está haciendo una limpia en mi brazo Porque me imagino que piensa que estoy sucia Y listo amigos Así quedó el tatuaje Ahora sí ya me puedo ir ¿Segura? ¿Segura? Ay Dios mío Ay Dios Ha llegado el momento amigos Les recuerdo que hoy es viernes de fails De verdad Espero que No vaya a salir una raya chueca Por ser viernes de fails No te muevas El pinche círculo va a quedar así un cuadrado Después de esto seré un homúnculo Ha llegado el momento de comenzar el tatuaje Y solo puedo decir Ay Ya estoy lista Estoy lista Estoy lista Estoy lista Ay Dios mío Sí 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 Estoy lista Estoy lista Estoy lista Au 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 A la puta madre Amigos miren lo que llevo Estoy sudando A la madre Sí duele Duele A la madre ¿Qué llevas? ¿Ya termina así? Au Ay cabrón Ahí me duele Ya no quiero ser un homúnculo Amigos ustedes no ven Pero estoy sudando Me está doliendo ¿No hay aguita? Bueno vamos a contarles una historia amigos Mientras me tatúan Eh Había una vez Ay 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 Un Mierda Una mierda No ¿Cómo era? Ay Ya mejor déjalo estoy Medio uroboro No importa ya Allá en la fuente Había un chorrito Se hacía grandote Y se hacía chiquito Estaba de mal humor Ah la madre Ay ay duele Ah la pinche chorrito Se hacía grandote Y se hacía chiquito ¿Qué? ¿En qué momento Decidí esto? Talmente fría Mi mano De que me está doliendo Un chingo No se tatúen Amigos No se tatúen Mierda Y esto solo es el delineado Amigos Todavía falta el relleno Ok Vean amigos No se si se logre ver Está rojo Mi brazo Está rojo Solamente Lo delineo Nada más O sea Todavía le falta un montón De madres que hacerle Ay me dolió hasta el alma Amigos Al fin terminamos Carajos Ay me dolió hasta el alma Así ha quedado amigos Tengo entumida la mano Es normal Miren esta cosa Tan preciosa Le echamos el cuerpo A la ticure No Ah me duele Pues si amigos Así es como ha quedado La verdad es que me ha gustado Bastante Arde horrible Espero que también Les haya gustado Ustedes Déjenme aquí abajito En los comentarios De youtube Que opinan de él El es mi hermano Si quieren un tatuaje Amigos Si son de la ciudad de Jalapa O bueno si son de otros lugares Van a tener que viajar Pero bueno Si son de Jalapa Aquí abajito En la descripción de youtube Les voy a dejar su pagina De facebook Para que vayan a checar Sus trabajos Tiene muchísimos Y son muy buenos Así que pues si Es muy recomendado Eso fue todo amigos Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos el viernes Con un nuevo video Me arde Adiós Me pegó Amigos Yo estoy chillando Por este tatuaje Y miren El brazo de mi hermano Adiós ¡Gracias!